¡Qué bonita es la trufada! ¿Esto es de otro planeta? ¿Pero cómo hacen esto? ¿Pero cómo lo hacen? Me da miedo el cocinero porque se ha animado. ¿Estamos ante la mejor tortilla que he probado en mi vida? Pues no sé cuál me gusta más, ¿eh? Podrían empatar las tres. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad! ¡Hola! ¿Qué tal, bravistas? Soy Edu de Bravas Barcelona. ¿Qué es ser bravista? Ser bravista es ser amante de las bravas y un poco artista. Y hoy os traigo un vídeo algo enigmático. Sí, aquí dicen que se hace la mejor tortilla de patatas de Barcelona. No he estado jamás. Mantequerías pirenaicas. No sé ni si hacen bravas. No he probado tortilla, no tengo ni idea. Vamos a probarlo. Vamos para adentro. Bravistas, que ya estamos dentro. A ver, esto es mantequerías pirenaicas. Aquí se supone que hacen la mejor tortilla de patatas de Barcelona del mundo. Porque es que estaba... He entrado. Y como no me encuentro al máster, a don Rafael, que está aquí poniendo sus inventos para hacer una buena foto. Esta se llama la tortilla pirelli. A ver. Sabéis que todo es el calentario pirelli. Por esto es la tortilla pirelli. Está siempre por aquí porque vive justo al lado. Y le he pillado haciendo unas fotos de la tortilla trufada. Tienen aquí tres tortillas. Ya he visto tres tortillas aquí. Pero antes de empezar, dejad que os introduzca un poquito el espacio. Estoy hablando así porque todavía estoy dormido. Son ahora mismo las 8 y 13. Os explico. El local está decorado de una forma impecable. Quiere recordar a esas antiguas mantequerías. De ahí el nombre. Es un establecimiento que lleva ya muchísimos años. Tiene muchísima solera. Pero hace poco ha sido remozado. Se le da un nuevo aire. Unos tonos muy brillantes. Mucho blanco. Ya veis. Fiestas baldosas. Vitrina expuesta. Y un sitio que ahora mismo la gente ya está desayunando. ¿Por qué he venido aquí a estas horas? Diréis. Pero Edu, ¿qué haces aquí a las 8 ya? Pues porque las tortillas aquí se agotan. Hacen unas cuantas. Tengo aquí a la derecha una tortilla de cebolla y patata. Aquí otra tortilla trufada. Y luego otra tortilla con ralladura de trufa por encima. Que es la que he pillado ahí a Rafael fotografiando. Voy a intentar probarlas todas. Pero claro, es que tengo que probar más cosas que hay aquí muy típicas. Como por ejemplo unos bocatas en flauta de jamón. Porque estoy viendo aquí el jamón y es de primera. Voy a escanear la carta que la tengo aquí. Es la carta con el código QR más grande que he visto en mi vida. Vamos a ver. No me la escanea. Ahora me sale. Tenemos una serie de bocadillos. Pero ahí va. Pero ¿cuántos bocadillos hay aquí? Jamón ibérico, jamón ibérico y brie. Jamón dulce, jamón dulce y manchego. Jamón dulce y brie. Queso manchego, queso brie. Queso, queso secas. Mortadela, mortadela trufada. Fuet, salchichón, salchichón extra. Atún con oliva de entre escasso. Brasada catalana. Tenemos lomo embuchado. Tenemos chorizo, chorizo joselito. Papo, tortilla, patatas, tortillas, francesa, brie, planchado, bacon, bico, con queso, panceta, panceta, con queso anchos, jamón cinco juntas. Pues nada, vamos a pedir. Vale, vamos a pedir. Fíjate, están todos los perroquianos por aquí. Mira, un perrillo que ha entrado por aquí. Debe ser un habitual de la casa. Es un perro trufero. Porque como hay mucha trufa, es un perro trufero. Caballero, don Paco. A ver, don Paco. Paco no le conozco. Lo que pasa es que como veo que pone Paco, pues lo digo. He visto que hay raciones, ¿verdad? Pero hay dos precios. Entonces imagino que es... La ración de tortillas es un pincho. Los dos precios es el tamaño de bocadillo que puede ser o medio. Vale, vale. O que son barritas y te echas medio y en ti sería justo el doble. Vale. Es que quiero probar las tres tortillas. Entonces a lo mejor es una exageración o... Lo que podemos hacer es lo que no comas. Propongo que tenemos la opción de que con nosotros es una tortilla para llevárselo y tiene la cena o la merienda hecha. Bueno, pues lo que probaremos será la de tortillas... Lo que tienes aquí es de patatas con cebolla, tienes una de trufe y tienes una de trufe rallada. Porque si es lo mismo que la de patatas, simplemente que la trufa la tiene rallada encima. Vale, pues entonces probaremos estas dos. Probaremos la de tortilla de patatas de cebolla, que es la clásica y luego la trufa y la trufa. Y la trufa, que es también clásica en esta casa. Y también pienso una clásica en esta casa, que es la de chorizo. Claro, sí, es verdad. Que tiene que salir seguramente para nada más tarde. Bueno, si coincide que estoy por aquí, a lo mejor me animo a probar, aunque sea un trozo y luego el resto me lo llevaría a casa. Y luego me han hablado mucho de unos bocatas que hacéis así en plan flauta. Un bocatillo estrella, 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 es el de jamón con brí. ¿El de jamón con brí? Pues jamón con brí que va a caer, además, con lo que me gusta a mí el queso. ¿Hacemos medio de jamón con brí y un pincho de patata de momento? Por ahora sí, venga, vamos a marchar esto. Muchas gracias. Anda, que veo por aquí, veo por aquí al cocinero. Acércate por aquí. Y de verdad que esto no está preparado para nada. Esto es la tortilla de chorizo y esto es un pincho, esto es el pincho normalito. Vale, vale. Mi palmo son 21 centímetros, yo calculo que es una tortilla de unos 22 centímetros de circunferencia. Y de grosor, pues tendrá 4 o 5 centímetros. Voy a aprovechar para grabar esto porque no todos los días se tiene esta oportunidad. Me está comentando aquí el cocinero que es un crack, que esto lleva 20 yemas. Estoy flipando, estoy flipando de verdad. Y además, es que vais a ver aquí cómo grabo, cómo la cortan. Pues nada, dale cuando quieras. Bueno. O sea que tengo una tercera tortilla que probar. Porque voy a probar la normal, la trufada, y esta es la de chorizo. Y falta otra. No sé si voy a ser capaz de... Porque claro, estoy viendo el pincho. Estoy viendo el pincho, es absolutamente inmenso. Pero madre, ¿esto es el pincho normal? Pero ¿cómo puede ser? Pero esto es un monstruo, esto es un bicho. Pero qué locura. Pero ¿qué es esto? Pero ¿cuánto puede pesar esto? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno gravistas, mientras estaba aquí grabando cositas, han pasado muchas cosas aquí, ¿vale? Me han traído una tortilla inmenza. Pero es que además ha aparecido esto en escena. Y claro, como esto está calentito y lo otro se puede comer perfectamente frío, que lo tengo por aquí, pues vamos a empezar por el bocata. Os describo, esto es el famoso bocata de brie y jamón. Desde luego el jamón tiene una pinta espléndida. Veo el pan muy tostadito, lleva tomate, o sea, lleva un buen unte de tomate, o sea, es un pan tomate. Y el brie está deshecho por encima. Me imagino que pues utilizaron la salamandra, un gratinador, justo antes de disponerlo en lo que sería la flauta. Y ahora os digo que tal, pero vamos, la pinta es excelente. No, lo siguiente. Fama totalmente merecida, ¿eh? Gravistas, yo no sé dónde sacan este pan. Vayamos por partes, porque os quiero describir el bocadillo entero. Ya el pan ya es de primera. Me encantan estas burbujitas, no sé si se aprecian aquí. Lo que hace que sea absolutamente crujiente, es muy, pero que muy crujiente. Muy untado de tomate, voy a intentar enseñaroslo, pero va a ser bastante complicado. Va muy untado de tomate, además va bien untado de tomate. Pues se utiliza tomate del que cuando rastregas, suelta toda la carne y que prácticamente te quedas con la piel. Aparte lleva un buen aceite, pero es que encima le han puesto este brie. A quién no le gusta el brie, es complicado que si os gusta el queso, no os guste el brie. Pero es que el jamón, ¿habéis visto a la cantidad de jamón que lleva? Pues eso es lo que hace este bocada que sea único y que sea tan famoso, porque está al tope de comida. Es que está muy lleno, o sea, la flauta está muy llena. Es una flauta con la cual no podrías tocar nada, porque no da lugar para un cerillo. Vamos a liquidarlo y comentamos a lo que hemos venido, a la tortilla. Y no hay bravas, me han dicho que no hay bravas. Y vamos aquí con la estrella de la carta de mantequería espirenaica, la tortilla de patata y cebolla. Creamos polémica, creamos la polémica de siempre. Vosotros sois de tortillas, con cebolla o sin cebolla. A mí, ¿sabéis qué? Si está buena, me da igual. Lo que estoy viendo ya directamente es que está crudita, a mí me mola crudita. Quiero muchos comentarios en este vídeo, quiero muchos comentarios. Pues bueno, bravistas, oye, qué ganas tengo. Es que no tengo ganas ni de explicaros lo del ángel que tengo y el ángel. Fijaos, qué preciosidad de tortillas, muy bonita. Vamos a darle. Sí, sí, crudita, crudita. Veo que está la patata muy bien hecha, muy bien pochadita. De la vistas, yo no sé si es la mejor de Barcelona, pero de las que he probado yo, es mejor. Son láminas de patata muy finas, dispuestas a modo de estratos, para que nos entendamos. ¿Os acordáis cuando estudiabais las rocas y todo aquello en el cole? Y además están intercalados por la cebolla, con lo cual el aporte dulce es estupendo y te ayuda a que pase esta patata que no está para nada seca. Está muy untada y ha absorbido mucho el huevo. Me han comentado por aquí, cuando han traído la tortilla de chorizo que está ahí esperándome, a lo mejor asoma por aquí, miradad, que lleva muchas yemas de huevo. Es decir, que a lo mejor tiene más yema que clara. Un bocado espectacular, perfectamente dulce, nada, pero nada salada. Quiero que apreciéis bien los estratos que os decía, la disposición en capas que se caen. Está rápido. Pero me da igual. Si este vídeo tiene más de 1500 likes, me voy a probar la mejor tortilla que he probado en mi vida. Y no es en Barcelona, ya está en el norte de España. Y no digo nada más. Más cositas que estoy apreciando aquí. Y es que las dos partes exteriores están absolutamente perfectas. Está impecable. No hay ni un ápice de que esté quemado, ni nada. Es suave, es dulce, se deshace. La patata tiene un pochado impecable. No puedo decir otra cosa que realmente es la mejor que he probado en Barcelona. Y por cierto, si quieres ver un vídeo en el cual pruebo 14 tortillas diferentes, es 14, te lo dejo por ahí arriba. Y la siguiente tortilla es otra de las estrellas de la casa. Esta es la tortilla de chorizo josenito. ¿Qué aspecto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¡Cómo huele! No sé ni por dónde empezar. La ración es muy grande. Esto pesa que no veas. Pero como he venido con mucha hambre, creo que va a caer otra tortilla. Otro pinchazo. No un pinchito, otro pinchazo de tortilla. Vamos a darle. Pero esto... Pero esto... Esto es extraterrestre. Esto es de otro planeta. Pica un poquito. Pero ¿cómo hacer esto? Pero ¿cómo lo hacen? Pero ¿qué pasa aquí? Esto es extraterrestre. Bravistas, seguidores, suscriptores... ¿Estamos ante la mejor tortilla que he probado en mi vida? Me echo la mano a la cabeza. Parezco César Blue. No quiero imitarle. Esto es el canal de Blas Barcelona. Y estáis viendo un vídeo en el cual no hay bravas, pero no importa. Bravistas, es que no importa. ¿Qué más da que no haya bravas en mantequerías piranaicas? Ante este monumento. Por dentro está absolutamente melosa. Es melosa, no, lo siguiente, melosísima. Está dulce. Se deshace. El bocado es de una densidad bestial. El chorizo ataca un poco ese punto picante, pero se nota que es de altísima calidad. ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! Va a caer toda, ¿eh? Hombre, claro que va a caer toda. Es más, porque yo soy un poco bestia. Pero aquí lo que os recomendaría es que vinieseis dos. Esto es un plato para compartir. Pese a que sea el típico pincho de tortilla. Yo, un pincho de tortilla. ¿Qué va, Edu? Esto me lo como yo. Que sí. Pero para que puedas probar más, porque son muy grandes, te recomiendo que vengas acompañado. Dos ideal. Tres os vais a pegar. Tres os pegáis porque está demasiado bueno y vais a querer más. ¿Me he pasado con esto? No. Cabe, cabe. Entrando en más detalles, aquí lo que aprecio es un corte mucho más pequeño de la patata. O sea, no estamos hablando de un corte tan grande de la patata, así como en Lasca, así que he estado dispuesto, como os he dicho, en Stratos, en la de patata sencilla, sino que veo un corte mucho más pequeño, veo cebolla y hay mucho chorizo. Sabe mucho a chorizo. Bueno, bueno, ya habéis visto, esto sigue a tope. Voy a armarme de valor y pese a que llevo un bocata y dos pinchos inmensos de tortilla, voy a pedir el tercero. A ver si puedo con ella, porque yo ya sabéis que lo que quiero en este canal siempre es enseñaros el máximo de cosas. Esto no se trata de retos de comida ni nada. Pero claro, como comprenderéis, estamos hablando de un volumen de tortilla muy importante. Es mucho lo que me he comido, pero todo sea por el canal, por vosotros, espero que le deis mucho apoyo a este vídeo porque me voy a comer otro trozo inmenso de tortilla. La tortilla trufada. Otra de las estrellas de la carta de mantequerías. Se ve que la tienen siempre, no sabía yo, se pensaba que era una de las especiales. Me da miedo el cocinero porque se ha animado. Me ha dicho, oye tú, tengo otra que va a salir ahora. Y digo, déjalo, déjalo. Que es de carbonara. Ligerita, ¿sabes? Qué bonita es la trufada. Aquí veo también disposición por capitas, más parecida a la tortilla de patatas clásica que a la de chorizo. Pues no sé cuál me gusta más. Podría empatar las tres. Qué pasada, qué pasada, qué barbaridad. Qué borrada, qué buena está. Lo que se nota aquí es que ha cuajado lo que es la parte externa. Está muy cuajadita. A ver si no lo tiro. ¿Veis? La parte externa está muy cuajada, sin llegar a estar re quemada para nada. Está en el punto perfecto. Vaya maestría haciendo tortillas. Y luego una parte más de secita interior que se forma cuando estos estratos que están muy bien puestecitos, pues tú das, venga, zasca, le das ahí con el tenedor, los destrozas y parece que se queden trojitos pequeños, pero no. Está hecho como a capas. Tienen unos matices dulces muy importantes que es de la sorprenda. Hola. Han sacado una de carbonara. Han sacado, mira, ves, el cocinero se ha animado y dice que ha sacado una tortilla de carbonara. Qué locura. La estoy viendo desde aquí, pero es que no, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Si apenas sé si voy a poder con esta. Aquí lo que no sé, yo creo que debe haber de los dos, debe haber cartufata, esa salsa y creo también que hay ralladura de trufas, yo creo que hay de las dos cosas, por la disposición que tiene. Me recuerda mucho, ¿sabéis las algas de un río? O sea, cuando en un río se ven unas algas que se mueven al compás del agua del río, pues es eso, ¿no? Qué poético me ha quedado esto, ¿no? Se ve la trufa, los hilitos de trufa, cómo están dispuestos así, como si se los llevase la corriente del río, como si las algas de un río se las llevase la corriente. No sé si me explico, espero que sí. Pensaba que me resultaría muy pesado y no lo está haciendo, ¿eh? Vamos a pedir la cuenta, estoy a... A ver, a ver, chaval, vente para acá, que te vea la gente. ¿Tú sabías que yo venía aquí? ¿Por qué demoniosos? Esto es una tortilla, ¿verdad? ¿Esto lo hacéis habitualmente, esta tortilla? No, esto es solamente para mí. Y este tío quiere que yo, después de tres pinchos de tortilla, que son así, quiere que me apriete esto. Huelve desde aquí el pimentón, lleva lioli y una salsa brava, que la hace este tío así, como... Es tuya. Oye, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Bravistas, os he dicho que a veces esto de las cámaras, pues llama la atención. Eh, mira, mira, metad aquí los cubiertos, eh, tío. Un poquito de agua, tío. Un poquito de agua, un poquito de firey, ¿qué tío? No está preparado para nada, os lo aseguro, o sea, yo no conozco a esta gente. Sé que Rafael viene muy a menudo, pero yo no los conozco absolutamente de nada. Voy a probar el alioli, tiene un muy buen aspecto el alioli. Es un alioli de huevo con mucha yema, una mayonesa con ajo. Y está exquisita, eh. A ver. Bueno, he probado el alioli, habrá que probar la salsa brava también, ¿no? Hostia, qué rica esta la salsa brava. Pica poco, ¿vale? Se nota ahí que tiene varios tomates, no descarto que lleve algún caldo. Sale bastante a pimentón, también porque lleva una buena espolvorea de pimentón por encima. Voy a tocar lo mínimo que pueda esta tortilla por la otra banda, para que la pueda disfrutar a alguien más, porque es que yo, es que me despego, o sea, es que voy a perecer aquí. Y esta tortilla es otro estilo, claro, es una tortilla de estilo individual. Este es el aspecto, al final, con las rayitas de alioli y de salsa brava, pues queda como atigrada, ¿verdad? Y bueno, según la pastita, le ves aquí un poco el truco a sus tortillas tan grandes, y es que lleva estos trocitos de cebolla intercalados con patata muy caramelizada. Veo pimienta, veo pimienta. ¿Sabes cómo va a estar? Pues estupenda. Es curioso esto, ¿eh? Una tortilla brava, vas a comer otro pedacito y ya está. No puedo, lo siento, gravistas, pero espero que me comprendáis. Esto no es un canal de retos ni nada, y si yo me como más es que me da algo. Es un desayuno para cuatro personas, me lo estoy apretando. Mucha cebollita, muy intensa. Yo imagino que a lo mejor por encargo, si la pedís, os la harán muy buena, se lo agradezco muchísimo. A la gente de mantequina espirianaica, de verdad, de gente más amable. No sé, me han dejado sin palabras. Vamos a compartir esto con la gente, porque realmente es que no puedo más, o sea, es que lo siento, pero es que no puedo más. Con esta tortilla brava sorpresa, vamos a despedir este vídeo, la mejor tortilla de Barcelona. Pues sí, pues sí, la mejor tortilla de Barcelona. Voy a pedir la dono y os detallo todo lo que he comido con la cuenta en mano, como siempre. Ah, mira, que viene por aquí la cuenta. Ah, mira, aquí está la dono. Oye, pues está muy bien, ¿no? Esta cuenta que tengo aquí delante, que asciende 22,70 euros, ya os digo que es para dos, tres personas. Dos, tres personas, por lo tanto, os cascáis aquí un desayuno de pronóstico, de lujo, por 8 euros menos. Y además vais a comer, que alucinas, o sea, ¿por qué? Porque la tortilla, la normal, son 4,2,70 euros, la de cebolla, cebolla y patata, quizá la mejor tortilla de Barcelona. Yo creo que sí, yo creo que sí. Después tenemos 4,80 euros, la que me parece un regalo, no, lo siguiente está. Esta tortilla es un regalo, o sea, entra de aquí porque os la están regalando. Tal como entras, te dicen, oye, mira, te quiero llevar un regalo, te voy a dar la tortilla de chorizo Joselito. O sea, ¿sabéis lo que cuesta el chorizo Joselito? Pues esta tortilla cuesta 4,80 euros. O sea, ahora ya ha pasado ya a ser totalmente mi favorita. Porque claro, es que con estos precios, curiosamente, la tortilla de patatas trufada cuesta 6 euros. Ese pincho, pues me parece un precio más elevado. Vale, la trufa es cara, pero es que el chorizo Joselito también. Por lo tanto, en relación con el precio, me parece que la tortilla de Joselito arrasa. Y me olvidaba, el bocata de jamón ibérico Ibrí, que está a 5,20, es un precio elevado. Pero claro, es que es jamón ibérico, es un pan excelente. Es pequeñito, pero 5,20, te lo piden en otros sitios, franquicias, de las cuales no voy a decir el nombre. Y luego, es verdad, una agüita de medio litro que está por aquí. Agua, además, suelan de carabas. La agua que está correcta. En pizzerías, por agua de filtro, te cobran 2,50. O sea que no es un precio, es un precio barato, 2 euros por un agua, pero bueno, no lo sé, es un agua, digamos, premium. En total, 22,50 de las vistas. Esto es la cuenta, esto es a lo que asciende la experiencia en mantequerías piranaicas. He tenido que venir muy tempranito por miedo a que se acabasen las tortillas. Veo que todavía queda alguna. Por lo tanto, ahora son las 9 y 38 minutos. Creo que si llegáis a esta hora, un día entre semana, todavía vais a poder disfrutar de sus tortillas, a no ser que haya una marabunta o algo. Pero yo creo que si venís hasta ahora todavía podéis disfrutar. He sido un poquito exagerado, a lo mejor, viniendo tan temprano. Todavía tengo esta cara de sueño que todavía no me he recompuesto. Pero bueno, como os decía, esta ha sido la experiencia de mantequerías piranaicas con esta tortilla brava que ha seguido presenciando toda la escena de despido. Y recuerda que es ser realista. Ser realista es ser amante de las bravas y un poco artista. Sigue viendo unos cuantos vídeos que te dejo por aquí. Tienes unos cuantos vídeos, dale click y como eres un amante de las bravas, sigue viéndolos. Y si todavía eres más amante de las bravas, suscríbete al canal, deja muchos comentarios, deja muchos likes y comparte para que esta comunidad cada vez sea mucho, mucho más grande. Hasta luego, bravistas. Un helicóptero. Un helicóptero. ¡Hola, bravistas! Soy el... Un helicóptero, un poco artista. Por aquí está la peña saludando. O sea, que vamos a empezar, vamos a empezar. En capas que se cae. Esto es rápido, ¿no? Había estado rápido. Esto es verdad, Barcelona. Ya sabéis que siempre la liamos. Stay deseando. Un helicóptero. ¡Gracias!